Hola, soy Francisco Seriquié y te doy la bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 3 del MOOC de Aprendizaje Cooperativo del INTEF, en el que nos ocuparemos del diseño de tareas cooperativas. Siguiendo con el proceso de incorporación del Aprendizaje Cooperativo a la dinámica habitual de nuestras clases y una vez que has agrupado al alumnado y organizado el contexto cooperativo, debes centrarte en las dinámicas de trabajo, procurando estructurarlas de manera que la cooperación resulte productiva y eficaz. Esto implica que prestes atención a dos cuestiones distintas. En primer lugar, debes procurar que los estudiantes estén en condiciones de afrontar las tareas propuestas, lo que supone que establezcas el nivel de ayuda y o andamiaje con el que trabajarán los estudiantes. Para facilitarte esta tarea, te presentaremos cuatro patrones de cooperación que puedes utilizar para regular el nivel de ayuda. En segundo término, debes procurar que las tareas resulten realmente cooperativas. Para ello, te presentamos una propuesta general de diseño que hemos denominado la tríada cooperativa. En ella se recogen las tres condiciones básicas de cualquier propuesta cooperativa para que resulte eficaz, la interdependencia positiva, la participación equitativa y la responsabilidad individual. Tomando como referencia estos contenidos, resulta fácil establecer los objetivos básicos de esta unidad. Serían concretamente tres. El primero, conocer la tríada cooperativa e identificar algunas herramientas para promoverla. En segundo término, conocer los distintos patrones de cooperación y utilizarlos para establecer niveles diferentes de ayuda. Finalmente, utilizar la tríada cooperativa y los patrones de cooperación para diseñar situaciones cooperativas productivas y eficaces. Como puedes ver, tienes trabajo por delante, así que cuanto antes empecemos, muchísimo mejor. ¿Estás preparado? Pongámonos a ello.